17 de abril de 2024. US señala que el alivio de las sanciones petroleras a Venezuela está en riesgo a medida que se acerca la fecha límite. Campos Neto de Brasil abre la puerta a una desaceleración del ritmo de recortes de tasas. El índice de actividad económica IBCBR de Brasil subió en febrero. El Banco Central de Chile consideró un recorte de 75 o 100 pb en abril. Minutas Latam las acciones subieron un 0,5% y las monedas un 0,7%. Las monedas en América Latina se recuperaron el miércoles después de cinco sesiones consecutivas de pérdidas mientras el dólar tomaba fuerza. Un respiro, mientras que los sólidos informes de ganancias también respaldaron a las asediadas bolsas regionales. El índice MSCI de monedas latinoamericanas ganó un 0,7% después de caer un 1,9% el martes y registrar su peor desempeño diario en más de un año. El índice bursátil latinoamericano sumó un 0,5%. El índice ha bajado casi un 10% en lo que va del año. Los mercados regionales registraron un comienzo de semana difícil, ya que el dólar firme golpeó a los activos de mayor riesgo debido a las preocupaciones en torno a la escalada de violencia en el Medio Oriente y la disminución de las esperanzas con respecto a los recortes de tasas de la Reserva Federal. Las monedas de Brasil, Chile, México, Colombia y Perú ganaron entre un 0,3% y un 0,5% frente al debilitado dólar después de fuertes pérdidas esta semana. Impulsando el sentimiento en la economía más grande de América Latina, los datos mostraron que la actividad económica en Brasil aumentó en línea con las estimaciones en febrero respecto al mes anterior, registrando su cuarto aumento consecutivo. El titular confirma que la economía disfrutó de un comienzo de año decente, gracias al impulso de la caída de la inflación, los recortes de las tasas de interés y un mercado laboral aún saludable, dijo Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics. Sin embargo, los riesgos siguen sesgados a la baja, especialmente durante el segundo trimestre, ya que la actividad en sectores clave sigue bajo presión, lo que requiere una mayor normalización de las políticas. También ayudando al Real, el jefe del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, insinuó que la autoridad monetaria podría reducir el ritmo de su actual ciclo de flexibilización a medida que aumentan las incertidumbres globales y locales. En Chile, las minutas de su reunión de abril mostraron que el Banco Central de Chile consideró reducir la tasa de interés de referencia del país en 75 o 100 puntos básicos. Terminó recortando los tipos en 75 puntos básicos hasta el 6,50%. El peso mexicano retrocedió desde los 17 pesos por dólar después de que un funcionario del Banco Central dijera que la persistente inflación del país aún requiere una política monetaria cautelosa. El índice Bovespa de Brasil bajó un 0,3%, pero un aumento del 1% en vale limitó las pérdidas después de que la minera informara un crecimiento del 6,1% en su producción de mineral de hierro en el primer trimestre respecto al año anterior. El Grupo Financiero Banorte de México subió alrededor de un 1% al informar un aumento del 9% en su utilidad neta en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, citando el crecimiento en su cartera de préstamos. Los bonos ecuatorianos se recuperaron y los diferenciales de rendimiento medidos por el índice en BIC de JP Morgan se redujeron en 70 puntos básicos, luego de señales de que el país sudamericano está cerca de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El FMI toma medidas para mitigar los retrasos en el acuerdo de deuda china con un cambio en la política crediticia. El jefe del Banco de Corea señala que está dispuesto a lidiar con movimientos cambiarios volátiles. La administración de Biden señala que podría volver a imponer sanciones petroleras a Venezuela índices bursátiles y monedas clave de América Latina.